Esto es StumbleGuys, pero hoy os damos la bienvenida al torneo de chicas vs chicos No olvides suscribirte y comentar, vamos a por el millón Bueno chicos, que empiece el torneo skins de chico vs skins de chica Vamos a ver que nos encontramos por aquí, veo muchos chicos, veo muchos chicos Y de momento, uy, uy, veo muy pocas chicas, ¿eh gente? Yo estoy representando de momento a las skins de chico Y vamos a ver quien se lleva la primera ronda Vale, tenemos una Valkiria delante, que si no me equivoco la Valkiria es una chica Así que vamos a ver quien se lleva chicos esta primera partida Adelantamos No No, 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 vale, ahora sí Uh, clasificamos con el chico Vale, importante, segunda ronda en Overunder Es muy importante que ahora que estoy representando a las skins de los chicos Creative classifique, ¿no? Voy bien, voy bien, voy bien, voy bien, cuidado Bueno, los protips Los protips, los protips prohibidos de Creative Este es un chico, ¿verdad? Si no me equivoco Uy, uy, casi golpeo a la chica para echarla Vengo así y clasificamos Vale, chicos, si no me equivoco Tenemos un total de cuatro chicas en la final y cuatro chicos Venga, venimos por aquí Vale, veo alguna chica, sí, sí, aquí tengo una Voy a intentar golpearla ¿Cómo? Ush, casi le meto el super punch Mira, 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 aquí hay una A ver Oh, se ha salvado Se ha salvado, de momento no se elimina a nadie Mira, 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 mira Puñetazo Corre, corre, corre No, 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 de momento nada Solo quedan dos chicos con vida Que han muerto todos los chicos No Me han matado No me lo puedo creer No me lo puedo creer Acaban de ganar la primera ronda Las chicas GG, gente Comienza la segunda ronda, chicos Del torneo Nos la jugamos a una sola partida Y nos hemos puesto la skin del vacilón Ahí está Vale, pues yo voy a intentar aguantar Haciendo los protips prohibidos Y de momento Ay, no, no, no A ver, protip Bien, bien protip creativo Bien hecho el protip Vale, se nos está complicando, eh Vale Me golpearon Esta ronda tiene que ser de los chicos Para empatar el torneo, gente Vale, vale, vale Uf El zigzag Vale, vale, vale He pasado el zigzag, chicos He pasado el zigzag No sé ni cómo Vale, creo que quedan Solo queda una skin de chicas, chavales Vale No, no, no Me he intentado eliminar Vale Hago el protip La salvada Y chicos Esta ronda se la llevan Los chicos Let's go Buena, chavales Buena Vale, creo que voy a pasarme Al bando de las chicas Y vamos a representar ahora A las chicas A ver Me voy a poner la skin de Esta Y parece ser que representa A una influencer Sí, 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 sí ¡Que empiece el espectáculo, chicos! Estamos en Lavaland Y vamos a tener que golpearnos Hasta que el último Quede en pie Recuerdo Yo ahora mismo soy una chica Mira, mira Vemos aquí una superhéroe Vale Uy, dos superhéroes chicas Vale Veo bastantes skins de chicas Ahora en la partida Y también muchas otras de chicos Así que veremos Quién se lleva esta ronda Vale, tengo que A este le elimino A este le elimino A este le elimino Al Pinocho ¡Al Pinocho le elimino! Eliminado Vale, ¿qué chicos quedan? Hay un Cristiano Ronaldo Lo tengo localizado Lo tengo localizado Creo que va a morir Acaba de morir Cristiano Ronaldo ¡Chicos! ¡Ronda para las chicas! Pero, pero ¿What the fuck? ¿Acabamos de ganar? Vamos a intentar aguantar lo máximo ahora ¿Podemos pegarnos ahora mismo? Porque no pasa nada Ahora mismo ya Bueno chicos Empieza la cuarta ronda Vamos a ver Quién se lleva este torneo Veo muchas chicas Y muchos chicos aquí Eh, ya sabéis Que esto es una carrera Ahora mismo Así que Que gane el mejor Mucho bodyblock veo Vale, por el lateral Increíble Por aquí Por aquí Esquivamos esto ¡Eh! Hay uno de navidad ahí No, es un chico creo, eh El elfo No, he fallado el plotting del volcán con la chica ¿Quién gana ahí al final? ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? El punto es para Silex Representando a los chicos Esto está muy igualado chavales Dos a dos Vale, voy a cambiar de skin esta vez Me voy a poner Tintirintirín Lo tengo claro Lo tengo claro La reina Bueno chicos Nos hemos puesto a la reina Estamos en blockdash Ya sé que os gusta muchísimo este modo de juego Y vamos a ver quién gana esta rondita Los chicos No me lo puedo creer Me he atascado ¡Ay! Perfecto Vale, de momento la reina está cumpliendo Los chicos me están intentando golpear Vale Aquí la cosa se pone interesante cuando empieza el zigzag A mí es cuando me gusta Ahí tenemos ¡Uy! Quedan demasiadas skins de chicos Este especial aquí es una chica también como yo Y todo lo demás son skins de chicos Perfecto Pasamos por aquí ¡No! Se ha eliminado la otra chica chavales No puede ser Solo quedo yo Y empieza el zigzag Vale, me sale el protip Increíble Vale, me sale el protip Increíble Sigo con vida Sigo con vida representando Vale, uno versus uno Uno versus uno Chico versus chica Ah no Se ha salvado el otro El argentino Ahora sí que sí Chico versus chica ¡Sí! ¡Se elimina! ¡Se elimina! ¡Se elimina el chico! ¡Sí! ¡He ganado! ¡Vamos! ¡He sacado de creative! ¡Let's go! Punto para las chicas Bueno chicos Nos hemos puesto con los chicos ahora Y ahora somos un banano surfista Vale, vamos a ver Qué chicas hay por aquí Porque vamos a tener que eliminarlas Instantáneamente Vale, creo que no hay Ah sí, ahí tenemos una Aquí hay una Mira, 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 mira ¡Pum! Le he golpeado No, no he conseguido echarla ¿Qué skins de chica quedan? Gente No queda ninguna skin Eso es un noob Eso es una especial Eso es un pixel gui ¡Hemos ganado gente! Hemos ganado esta ronda Porque ese de ahí es un rey Yo soy un chico surfista Y el de adelante Es un Es una especie de chico robot ¿No? Este de aquí Sí, sí Pues ronda para los chicos Bueno señores Empieza una nueva ronda Vale, estamos representando a los chicos todavía Pero ahora sí veo muchas skins de chica por aquí Vale, vamos a ver quién se lleva esta ronda Van ganando las chicas ahora mismo 4 a 3 Así que voy a eliminar a la reina Eliminamos a la reina No, se ha salvado What the fuck ¿Cómo se ha salvado? ¡Hala! Tenemos una pixel gui chica No me lo puedo creer Vale, vengo por aquí Saltamos Mucho cuidado aquí Porque bombardmen Vale ¿Podemos eliminar a esta? No No, he fallado el puño He fallado el puño He fallado el puño Espérate ¡Puñetazo! ¡Sí! Eliminada ¿Por qué hay un maldito esqueleto? ¡Pum! Toma Vale La reina sigue aquí No me lo puedo creer Que sigue aquí Eliminada Perfecto Vale, chicos Rondita ganada para esos chicos Let's go, chicos Rondita para nosotros Vale, creo que llegó la hora De cambiar de team Y voy a ponerme ¡Wow! Me encanta esta skin Me encanta, me encanta Comienza la ronda El Laser Tracer, chicos Y bueno Tenemos una skin Un poquito especial Hostia, creo que es la primera vez Que veo esta skin de chica Y la verdad es que está muy guapa Nos hemos puesto en el team chicas ahora Porque creo que van perdiendo Si no me equivoco Ahora van 4-3 No sé exactamente quién ganará este torneo Pero lo veremos Voy a golpear algún Algún chico por aquí A ver, a ver, a ver ¡Un puñetazo! ¡No! Casi elimino a una chica Hombre, yo creo que tengo más suscriptores Que suscriptoras Pero comenta en este vídeo En los comentarios Si eres un chico O eres una chica ¿Vale? Para que yo ahí vea Cuántos chicos me siguen Y cuántas chicas Vale Vamos a mirar a ver Porque aquí hay mucho Mira el boxeador, el boxeador ¡Uy! Casi... ¡No! Vale Vaya salvada acabo de la pena ¡No, no, no, no! Me han eliminado chicos Vamos a ver quién se lleva esta ronda, chicos Queda solo Solo queda una chica con vida Cuidado ¡Qué salvada! ¡Qué salvada! No me lo puedo creer Como las chicas ganan esta ronda No me lo... Uy, 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 que siguen ¿Se pegan? No me lo creo ¡Oh! Dos versus dos Dos versus dos chicos ¡No! ¡No te creo! ¡No me lo puedo creer! Dos versus uno No me lo puedo creer Uno para uno ¿Quién es este tío? O esta tía ¿Quién es? Cuidado ¿Quién se lleva la ronda? ¡Se ríe! ¡El chico se ríe! Madre mía lo que están aguantando chicos ¡Le pega! ¡Le pegó! ¡No, no, 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 no me lo puedo creer ¡Eliminado! ¡No me lo puedo creer! ¡Ronda para las chicas! ¡Qué locura de ronda esta, chavales! Vale, a ver, a ver, a ver Sí, me gusta Lo tengo Vale, señores Vamos empate Eh, estamos representando ahora a los chicos Estamos en un block dash De más de veintipico de personas O sea, estos block dash son una maldita locura Y tengo que localizar a las chicas ¿Dónde? Vale ¡Uy! Esa skin de chica nunca la había visto Esa de los moños Nunca vi... Esta, esta, esta Nunca la había visto Vale, aguantamos como pueda Voy a intentar los protips prohibidos Que ya sabéis que me encanta Ey, ey, ey No me golpeéis Ya sabéis que me encanta hacer este tipo de protips Así que aguantamos Ok, 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 ok Aguantamos por aquí Saltamos Le voy a pasar por en medio, creo, eh A ver Uh, pase por arriba Uh, let's go Esto es una chica El que va de lila también ¡No! La he liado Vale, creo que esto es bastante jodido hacerlo, eh ¡Oh! ¡No me lo creo! ¡Qué salvada del creative! Vale, aguantamos como... ¡Ay, Dios! Bien protip ¡Qué buena, chicos! ¡No! ¡Me golpeó a mi compañero! ¿Qué ha hecho? ¡Pedazo de bo... Ronda para las chicas, chavales Vale, señores Ronda en Lost Temple Vamos a ver quién se la lleva Veremos si la carrera la gana O un chico O una chica Uy, qué bien Uy, qué bien Vale, perfecto Saltamos por aquí Creo que va a ganar un chico ¡Hay un chico que va primero! Las rondas de carrera son muy rápidas ¿Les sale el protip? ¡Bien! ¡Let's go! ¡Ronda para los chicos! Vale, chavales Ahora sí, comienza la final De chicos versus chicas Vale, voy a intentar sacar El modo insano Que a veces me sale en Block Dash Normalmente me suele salir Y sí que me mola Porque veo Que la partida está bastante repartida En chicos y chicas Y eso está bastante, bastante guay Me han golpeado, chicos Cuidado, cuidado, cuidado No me lo... ¡No! ¡No! ¡No me lo creo! ¡Qué locura acabo de hacer! Seguimos con vida Seguimos con vida Vale, aquí tenemos dos chicas Quedan una, dos chicas Y tres chicos Solo espero que el de la bandera argentina No sea Silex Es lo único que pido Vale ¡Aguantamos! ¡Sí! Creo que sí, chicos No queda ninguna chica No queda ninguna chica ya, ¿eh? ¡He ganado! ¡Let's go! Chicos Y chicas El torneo lo han ganado Las skins de chicos Espero que os haya gustado Comenta cuál queréis Y sea el próximo torneo Y nos vemos en la próxima ¡Chichis!